En tres operativos diferentes, el gaula de la policía logró la captura de cuatro extorsionistas que le venían exigiendo dinero a sus víctimas. La primera detención se produjo en inmediaciones del centro comercial Megamol, donde fue arrestado un hombre que, según las autoridades, le exigía 8 millones a un comerciante a cambio de no atentar contra su vida. En otro operativo, el gaula arrestó a una pareja que le pedía a un hombre dos millones a cambio de no entregarle a su esposa un video y unas fotografías íntimas. El gaula siguió a la mujer, quien luego de recibir el dinero de la extorsión, en la calle 36 con carrera 15 de Bucaramanga, se reunió con su cómplice en la calle 35 con carrera 18, donde fueron capturados. El otro caso fue el de una mujer a quien un sujeto le exigía el pago de 100 millones para no secuestrarle a su esposo. La víctima pactó con el delincuente el pago de 30 millones en una finca de la Mesa de Los Santos, donde luego de la entrega del dinero, el extorsionista fue capturado en poder de un revolver y dos celulares. En esta oportunidad de comunicarles a ustedes el resultado positivo que ha obtenido la policía nacional en Bucaramanga a través del grupo Gaula, en donde se logra la captura de cuatro personas, entre ellas una mujer, estamos hablando de ciudadanos de 20, 21, 28 y 44 años. Mencionarle a todos ustedes que el grupo anti extorsión y secuestro en Santander ha logrado la captura de 33 personas en lo que va transcurrido del año 2011 por el delito de extorsión. E insistirle a los ciudadanos en que denuncien este hecho porque más del 95% de los casos de extorsión que son denunciados finalmente son resueltos por la Policía Nacional.